El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunió por primera vez en Roma con el Papa Francisco para abordar temas de incidencia como erradicar el tráfico de personas alrededor del mundo, además del aborto. Según la prensa del Vaticano, ambos hablaron sobre el derecho de los católicos a la objeción de conciencia en casos de aborto. Anteriormente, la Iglesia Católica Estadounidense rechazó la reforma de salud impuesta por Obama porque afecta la libertad y los derechos religiosos y, al contrario, habló en favor a la objeción de conciencia en los abortos. El primer papa americano y el primer presidente afroamericano abordaron el fenómeno que afecta a alrededor de 11 millones de personas que entran ilegalmente a Estados Unidos y sobre la reforma migratoria. Obama aseguró haberse sentido muy emocionado por las declaraciones del máximo jerarca de la Iglesia Católica, a quien le manifestó ser un gran admirador suyo, previo a la extraordinaria reunión. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.